¿Qué es un accidente de tránsito? Cuando se habla de accidentes de tránsito, la ley define lo que es un accidente de tránsito. La ley de tránsito dice que es, es todo hecho que en ocasión de la circulación provoque daño en las personas o en las cosas. Eso es un accidente de tránsito. Para que la gente lo separe de que hay gente que le gusta hablar de incidentes y no de accidentes, el accidente de manera clara es el siguiente. Voy por una calle o una ruta y, por ejemplo, me sale un pájaro volando, me pega en el parabrisa, pego un volantazo, choco o vuelco, eso es un accidente. No depende de mí, no depende de mi accionar. ¿Qué es un incidente vial o un hecho vial? Si, por ejemplo, voy por la misma ruta o por la misma calle, en vez de ir a una calle 40, en una avenida 60, en una ruta voy respetando los límites de velocidad, si voy por la ruta 140 y vuelco, choco, lo que sea, provoco un daño en las personas o en las cosas, ya no es un accidente sino que es un incidente. ¿Por qué? Porque decidí de manera voluntaria violar la ley de tránsito. Si voy a más velocidad, si manejo alcoholizado, por ejemplo, es otra de las causales, si paso un semáforo en rojo, ya no es un accidente sino que es un incidente vial. Para que, por ahí, hay mucha gente que le gusta hacer la diferenciación entre una cosa y la otra. Está muy buena la aplicación porque no muchas veces se sabe, digamos, uno... No, no, y aparte nadie tiene por qué saberlo. Yo lo sé por lo que estudio todo el tiempo, hace mucho que me dedico a la cuestión. Básicamente es por eso y porque se ha planteado hace unos años. Para mí tiene que ver más con una discusión relacionada con lo antropológico, el tema de si es un incidente o accidente, porque la diferenciación en realidad surge... ¿Cómo sabes si es un incidente o un accidente? Tiene que haber una investigación previa. Tiene que haber un perito que diga o una cámara de seguridad que te diga pasaron el semáforo en rojo. Entonces, dejó de ser un accidente para ser un incidente vial o un hecho vial. Claro, y en misiones puntualmente, porque no vamos a hablar de... Porque en Argentina hay muchas provincias que tienen, digamos, un índice alto en cuanto a lesionados, fallecidos... Nosotros también. Pero nosotros somos uno del LEA al menos. Estamos en sexto lugar. ¿Tenemos más accidentes o incidentes? ¿Cómo que va a ser accidentes? No. Incidentes, perdón. Por eso te decía, todo tiene que ver con la investigación que se haga, pero la gran mayoría, en un 90%, siempre es culpa de la gente. Que está alcoholizada, que viene a exceso de velocidad, que el auto no tiene la BTB, que la moto viene en tres personas, o cuatro personas, o cinco personas, o viene sin casco. Todo ese tipo de cosas que hacen que deje de ser un incidente para pasar a ser un accidente de tránsito. O no se respetan las velocidades también. Claro, y bueno, es difícil trabajar, digamos, en la conciencia un poco de la gente, más allá de que se hacen campañas, quizás no tanto, pero se hacen algunas campañas. El Colcero se ha tratado de un modo, al menos en posada, de poner un poco esto, pero para mí no lo han conseguido. Está bien, yo tomo lo que me estás diciendo. Era una discusión que se daba la semana pasada en Iguazú. En Iguazú se planteó, en estos días, poner el tema del Colcero, hacer una ordenanza del Colcero para Iguazú, porque tiene muchos accidentes. Nosotros tenemos localidades emblemáticas en materia de accidentes de tránsito, Iguazú es una. Iguazú, El Dorado, 2 de Mayo, San Vicente, San Pedro, Posadas, el Gran Posada, entendido, Posadas, Garupá, Candelaria. Hoy, por ejemplo, se conoció de que murió un señor que lo habían chocado hace una semana aproximadamente en San Vicente. Y estaba internado en terapia intensiva y murió finalmente. Hay mucha gente que muere después del accidente. ¿Y eso no forma parte de la estadística o sí? Y la estadística se toma hasta 30 días posteriores, después de que pasa el hecho. Yo tengo registro, yo trabajé un tiempo en salud pública, tengo muchos conocidos en el interior, y por ahí no tomo solamente la información que se publica en las partes de policía. Tomo la información de esa, después llamo a los hospitales, llamo a los sanatorios, averiguo dónde está, qué pasó, le hago un seguimiento. Y también estoy en varios grupos de periodistas de emisiones, y por ahí se genera información en los de Mayo, San Vicente. Y cuando pasa la noche, por ejemplo, a veces no nos enteramos. Porque ya vienen, levantan el cuerpo, se lo llevaron, nadie vio, poca gente vio, pocos se enteraron, y es complicado el tema de la información. A pesar de que nosotros estamos, como hablábamos hace un ratito, sextos, hace un par de años estábamos quintos a nivel nacional en materia de víctimas, el año pasado, depende a quién le pregunte y cómo tome la estadística, emisiones murieron, alguien te dice que murieron 250, yo te digo que murieron 308, tengo con nombre y apellido la gente que murió, y luchemos por la vida que te dice que murieron 329 personas. Que son los números que hay por ahí dando vueltas. Después tenés, en Posadas tenés un observatorio municipal, que hace el observatorio de lo que sea que hagan, y tenés a nivel provincial, tenés el Consejo Provincial de Seguridad Vial, que ellos también harán sus cosas. Lo que yo tengo, yo trabajo en materia de educación, prevención y concientización. Es lo que hacemos a través de la Vicegobernación, que tiene un programa de seguridad vial que es nuevo, tiene 3 años y medio, y nosotros hacemos educación y prevención. Todo el tiempo, y nos damos cuenta de que estamos comprometidos con esta cuestión, y complicadísimos, porque la gente o no sabe, o cree que sabe, y lo ves cuando tenemos los accidentes. Y cuando no tenemos los accidentes, mi jefe siempre dice, el Vicegobernador Oscar Herrera Aguaz, siempre nos dice, cuando sale la ambulancia del hospital, por más que la ambulancia sea nueva, por más que el hospital tengamos todo lo que tengamos que tener, cuando sale la ambulancia ya perdimos. ¿Por qué? Fracasó la educación, la gente hace lo que no debería hacer, ya se aprendió, educó mal, falló la educación, falló la prevención, fallaron los controles, falló todo el Estado. Fallamos todos, falló la familia. Cuando vos ves una moto con tres personas, perdón, cuatro o cinco personas arriba de una moto, ¿de qué estamos hablando? De que los padres le están educando a los hijos, que van en esa moto, le están enseñando de que está bien, y no está bien. Y los chicos, ¿qué hacen cuando crecen? Pasan de la moto del papá a la moto propia, y repiten la conducta. Y hacen lo mismo con su propia familia, llevan dos, tres, cuatro, cinco personas en una moto. Eso es fallar en la educación. Y está la falta grave de la falta de control, lo suficientemente inteligente para que eso cese. El derecho a usar una moto, a usar un auto, no es un derecho absoluto, es un privilegio que tiene que estar acorde a lo que dice la ley de tránsito. Si lo usás mal, el Estado tiene que estar para sacártelo. Si estás borracho manejando, venga para acá el auto, venga para acá la licencia, multa, sanción, inhabilitación para manejar, eso tiene que estar siempre. Si nosotros dejamos y naturalizamos, y pensamos, bueno, es así nomás, la gente no usa casco, así nomás es por el calor, estamos apuntando mal a la problemática. Y esto de la educación vial, ¿cómo ve que ahora hay, o hace un tiempo, se empezó con chicos de los últimos años, de la secundaria, que en teoría son los que están próximos después a sacar el carné, pero también hay una idea de que se van introduciendo cada vez más en las escuelas, en los colegios, digamos, ¿por qué no soñar hasta con tenerlo como materia? Hay una ley provincial que les obliga a los terceros, cuartos y quinto años a tener estudios y relacionados con el tema de seguridad vial y tránsito. Les tienen que enseñar eso desde los colegios para que cuando tengan la edad suficiente de sacar la licencia para el auto o la moto, puedan aprobar, si aprueban la parte teórica que en realidad se trata de eso, puedan rendir el examen práctico en la municipalidad donde tengan domicilio para poder sacar la licencia. Si lo analizamos desde el punto de vista crítico, eso ya es obsoleto. ¿Por qué es obsoleto? Hoy en día, con tu teléfono, con una tablet, con una computadora, estoy hablando de hace cuatro años atrás, no es algo nuevo, nuevo. Hace cuatro años atrás vos podés entrar en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y hacer el examen online sin necesidad de ir a una charla. Con todo el manual, los libros abiertos, una tablet al lado, buscando información, preguntándole a alguien que esté al lado tuyo y podés hacer toda la parte teórica. Hoy en día, se hace online. No hace falta ir a un curso. La gente lo puede hacer, sí, pero lo podés hacer también online. Y después, teniendo aprobado eso, rige para las licencias nacionales, te vas al lugar donde tengas el domicilio y rendís el examen práctico que ahora se hace en la zona del parque de la ciudad, que antes estaba en el autódromo. Claro. Y otro tema también que queríamos tocar y que tiene que ver un poco con la influencia de la gente o de la falta de conciencia en muchos de los casos. Te he hablado del exceso de velocidad que es el causante de la mayoría de los accidentes. ¿De alguna u otra forma, digamos, el exceso de velocidad? Tiene dos elementos, el exceso de velocidad y el alcohol. Sí, que son los más importantes, más comunes. El exceso de velocidad como diversión, óseo, no sé cómo llamarlo, en el caso de carreras en lugares, obviamente, muy peligroso porque se hacen eventos como para que se corran picadas en algunos lugares más seguros, pero pasa mucho, en Oberá ha pasado, también en algunas ciudades del interior, en Posadas también, bueno, hace poquito tuvimos un caso que no terminó con una muerte de milagro, pero esta cuestión también es como que es difícil llegarle a la gente de que se están haciendo algo que obviamente tiene más posibilidades de que genere algo malo que bueno, digamos, por más que tengas un auto súper preparado y lo hagas en un horario donde no hay tránsito, son cuestiones que muchas veces no se pueden manejar y pasa lo que pasó. Sí, picadas hubo siempre, desde que el auto fue creado siempre hubo picadas y picadas clandestinas y picadas en la calle y gente loquita, siempre hubo. Los otros días discutíamos en términos amables con un periodista que me decían, bueno, si la gente va al autódromo y sale y quiere seguir haciendo lo mismo, lo que hace en el autódromo, pica en el autódromo y no le alcanza y sale y quiere picar en la calle, bueno, yo le digo, sí, está bien, es una conducta socialmente reprochable, antijurídica porque es ilegal y tiene que estar el Estado porque no es un derecho absoluto el uso de tu auto o de tu moto, si haces tonterías, por decir algo agradable, en la calle tiene que estar el Estado, venga para acá ese auto, venga para acá esa moto, tenés un escape antirreglamentario, andás por la calle, venga para acá la moto, tenés el auto bajado, toqueteado, con escape deportivo, andás por la calle violando la ley de tránsito, venga para acá el auto, le sacás el auto, le pones una multa, yo te garantizo que lo vas a ir corrigiendo. Si naturalizamos y decimos, no, bueno, siempre hay, siempre hubo, va a seguir pasando y dejamos hacer, vamos a seguir teniendo el problema sin encararlo. mejorar la seguridad vial no se trata solamente de correr o perseguir a los que hacen picadas, tenemos que educarlos para que no tomen la decisión de tirarse a correr carreras en la calle, sino que vayan al autódromo, sos bueno manejando, sos el mejor manejando, anda a demostrar al autódromo, no en la calle, que te podés matar vos, podés matar a alguien, los chicos jóvenes no piensan ni que se van a matar, ni que van a matar a alguien, ni que el alcohol le hace efecto, ni que no va a pasar nada y el hospital todos los fines de semana está lleno de gente que tiene accidentes de tránsito. Muchas veces al borde del colapso del sistema público del Estado que las ambulancias corren por todos lados como consecuencia de borrachos manejando y cuando hay un accidente van las ambulancias, va la policía, van los bomberos, el caso de esta chica que la chocaron la semana pasada, la prótesis es carísima, la va a terminar pagando el Estado, las prótesis de la gente que tiene accidente y termina en el hospital, la gran mayoría las paga el Estado y eso es plata que sale, suponete, tienen que dejar de comprar, por ejemplo, vacunas para ir a comprar prótesis porque la gente tiene accidente de tránsito y es algo evitable, culturalmente es evitable, si sigue cometiendo la misma actividad tiene que estar el Estado para corregir eso, si sigue pasando tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas porque obviamente no estamos llegando a la solución del problema. Para cerrar, doctor, también es algo que creo que charlaba ahí en la radio, tiene que ver con que hoy en día también quizás la falta de controles es un punto a tener en cuenta o los controles que se hacen son insuficientes, no sé si decir falta de controles pero como que son insuficientes y cuánto y mucho tiene que ver el tema del uso de las tecnologías hoy en día con grupos de WhatsApp que se arman digamos avisando tal lugar en control para evitar que se... la respuesta más fácil políticamente correcta es decirte sí, la culpa de la gente ¿sí? Los controles que se hacen no sirven los controles que se hacen no sirven se hacen controles de tipo barricada se ponen en una avenida en una ruta esperando que pasen la gente saben dónde están con tecnología o sin tecnología agarrá la ruta 12 te vas para Iguazú ¿dónde están los controles? Santana en los mismos lugares están siempre los que no tienen las cosas en regla lo saben doblan antes hacen un esquivo entran al pueblo pasan por atrás entran de vuelta y estamos rodeados de narcotraficantes de gente ladrón en motochorro y todo eso que saben ese tipo de cosas nosotros tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas cambiar es hacer controles dinámicos poner la tecnología que tenemos hoy en día tenemos una tecnología fabulosa acá en Posadas hay cámaras por todos lados hay que usar la tecnología meter muchos programas de identificación de vehículos vehículos robados hay un software para identificación de cara de gente buscada hay un montón de cosas de tecnología podemos poner operadores que sean proactivos y que por ejemplo si ven un auto que está corriendo una picada informen a unidades que estén en la calle específicamente para ir en busca de esa gente podemos hacer muchas cosas se puede hacer mucho para cambiar la realidad que tenemos ¿y qué estaría faltando para hacer? y por ahí faltaría que tengamos planes organizados falta eso nosotros no tenemos Misiones no tiene un plan integral de seguridad vial hace muchos años que lo vengo diciendo nosotros necesitamos un plan integral de seguridad vial necesitan necesitan tener la gente que está en materia de control un manual de procedimiento hay que controlar esto como se controla traer profesionales que sepan muchísimo se puede traer gente de la gendarmería gente de la policía federal gente de la policía de buenos aires para que nos acompañen con esto aprendamos todos juntos de esta cuestión para poder hacer yo conozco gente instructores de la policía federal y de la gendarmería que no hace falta que tengan un aparato de alcoholemia para saber si estás borracho o si estás drogado esa técnica necesitamos que vengan a enseñarle a nuestra gente que vengan hablen con vos y se den cuenta si estás borracho o estás drogado solamente mirándote estudiando los gestos hay cosas que tenemos que enseñar que tenemos que aprender que tenemos que aplicar que sean diferentes no hace falta tener un alcoholímetro hacerlo bajar del auto hacerlo caminar hay cosas hay técnicas que se pueden hacer también tendrían que cambiar un poco las leyes las normas uno te puede decir a ver le doy un ejemplo en X lugar pasa me paro en un control y el especialista se da cuenta que estoy tomado mucho o poco es relativo como usted dice nos hace caminar dice uno esto está alcoholizado pero después la parte legal en defensa de esa persona es decir no y donde está el estudio el control donde está certificado mandar a buscar la pipeta si tenemos la pipeta no tenemos la pipeta análisis de sangre vos decís no, no me voy a hacer el control para la ley decir que no querés hacerte el control es decir soy culpable el juez después lo va a tener en cuenta y va a decir y que va a decir el oficial o la persona que está haciendo el controlador que va a decir había aliento etílico éramos cuatro los que estábamos controlando y los cuatro sentimos aliento etílico miramos en el auto había botella de cerveza botella de lo que sea hay formas de todas maneras yo creo que todo eso te digo cambiar la mentalidad cambiar el sistema todo tiene que ser aplicado por ley hay que hacer un manual hay que aprobarlo legislativamente a nivel provincial se puede hacer también a nivel municipal hay muchas cosas que se pueden hacer para bajar los índices altísimos que tenemos y lamentablemente igual la gente en muchos de los casos no toma o le cuesta cambiar o lo toma mal le molesta por X cosas que pongan una cámara un radar que me agarro contra la calle y otro allá somos argentinos no nos gusta que no se pueda tomar una gota de alcohol no nos gusta somos argentinos te discutimos todo Boca River Radicales Peronistas Macri Cristina todo discutimos absolutamente todo desde el nacimiento de la historia de nuestro país discutimos todo siempre que no nos conviene a nosotros nos vamos a Brasil nos portamos re bien nos ponemos el cinturón de seguridad respetamos la velocidad llegamos a un control buen día cómo le va pasás a este lado te sacás el cinturón los chicos van adelante eso es algo cultural y es grave no te digo que vayamos lejos caminemos acá 100 metros y vas a ver en la costanera los domingos que es la ventana de la ciudad de Posada y la ventana de Misiones chicos adelante en los autos que está prohibido bebés en brazos de la madre que está prohibido adelante y atrás motos con 3 o 4 personas lo vemos todos los fines de semana gente sin casco acá no tanto salí de las 4 avenidas te vas a los barrios y el uso del casco baja a menos del 50% cuando hace calor peor aún entonces culturalmente somos más o menos un desastre y tenemos que cambiar esa realidad que tenemos si no vamos a seguir padeciendo lo mismo vamos a llegar a fin de año y vamos a tener igual o similar cantidad de víctimas fatales y de heridos por miles que tenemos cada año como consecuencia de los accidentes o incidentes viales que tenemos que tenemos yvan